Usted váyase que por allá la están esperando, yo voy por una gatancita de café, así que quédese ahí y esperen. Les voy a contar, además, que me encanta Dolly porque yo la veo hace mucho tiempo acá en nuestro canal Trovo, que ella siempre nos da información y me hace enamorar, y ojalá a todos ustedes también, de Pamplona, la ciudad mitrada de Colombia, y que vale la pena visitarla también en Semana Santa. Así que, mi queridísima Dolly, cuéntanos más detalles de todo lo que veremos hoy. Hola, compañeros y televidentes del Café de la Mañana, también estoy encantada de estar acompañándolos todos los días, mostrando algo bonito de Pamplona. Para hoy viernes me he propuesto que conozcamos el Cerro de Cristo Rey, es un lugar que está siendo bastante visitado. De acá del parque, de donde me encuentro, nos gastamos aproximadamente 15 minutos en el transporte colectivo. Por eso, Jesús David, acompáñenme. Vamos, allá va la buseta. La vista de Pamplona y el clima atraen a los visitantes. La panorámica de Pamplona, que está muy, se ve muy bonito desde acá. Turistas de toda la región llegan y toman sus mejores fotos. Venría, papi. Dale, mami, ahí está muy bien. Venimos de la ciudad de Cúcuta con mis hijos y, pues, visitando a Pamplona, visitando este centro turístico aquí de la ciudad mitrada. El lugar ha permitido mejorar la vida de algunas personas del sector. Como yo, también hay otras personas que venden tinto, venden empanadas y, pues, ha mejorado, ha mejorado en cuanto, en cuanto, pues, ha venido más gente. La ciudad mitrada desde este punto más alto, el mirador de Cristo Rey. ¡Feliz y lindo día! Muy buena recomendación por parte de Dolly. Ya saben, bien abrigaditos para ir al Cerro de Cristo Rey. Excelente información, Dolly. En realidad, nos hace ver cómo fácilmente podemos recorrer diferentes municipios. Y en esta oportunidad de Norte de Santander, lugares turísticos, lugares para ir con toda la familia. Así que, Dolly, un día es para ti. Y feliz día de San Valentín. ¡Feliz y lindo día! ¡Feliz y lindo día! ¡Feliz y lindo día! Gracias.